Sí, yo me sentí tocada con estas declaraciones porque Flavia dice que ella no puede ser rubia toda la vida porque si no, no impondría moda. Entonces, ¿yo qué hago con los rulos? No estoy imponiendo moda. Mañana vengo Lacia. Mañana vengo Lacia. ¿En serio? Es que Flavia es una artista que es campañónica y que para imponer moda siempre está cambiando, como Michelle Soifer, el color de pelo y todo. Mañana es una artista, prometo. A Flavia tendría que venir al canal para la ciudad. Que venga Lacia, que venga Lacia. A las cinco de la mañana. A las cinco de la mañana. ¿Y a Paul, no te parece que Janet Barbosa Lacia y con otro color de pelo sería guapa Lacia? Nunca la he visto a Janet Barbosa. Pero sí, estoy seguro que no solamente yo, sino muchas personas en su casa van a querer ver a Janet como la vea. A la de la Roma me parezco Lacia. Pero bueno, nosotros queremos saber los temas del corazón, queremos saber si está enamorada. Salieron unas imágenes de ella chapoteando en la playa con el magnate, con el empresario Omar Machi. Amita, ¿quién es Omar Machi? El rey de los casinos, es sin duda un acaudalado. Y parece, parece que estarían saliendo y nosotros le dijimos, Flavia, ¿es verdad que sales con Omar Machi? Y esto nos dijo. No, ¿cómo no se va a molestar? Flavia Laos y el empresario Omar Machi son captados disfrutando juntos de un caluroso día de playa. Es un amigo, por favor, a Omar Machi lo conozco hace más de diez años. Y es como un hermano, y es como un hermano. Mi mamá estaba ahí, mi mamá estaba en la sombría. ¿Estás soltera entonces? Te vi recontra, solterísima, solterísima. Por ahí a mi chamba. No pasa nada, solterísima, es mi hermano, está como tú, como yo. Claro, eso es imposible. Es mi hermano, no pasa nada. ¿Es lo que has dicho? Sí, pero bueno, pero yo tengo el derecho de no creerle, ¿sabes? De que son hermanos. Porque en tu experiencia dices que no. No, es que creo que yo que para tener a un hombre de hermano tendrías que estar desde muy chiquititos, una relación amical, de pronto y mirarse... Que suban una foto de las redes, yendo al nido, yendo al colegio juntos, ¿no? Compartir un espacio cuando eran puertos, adolescentes. Si no suena a Flor o Pasado. ¿Pero tú crees que Omar Machi va a mirar a Flavia Laos como su hermana, tremendo mujerón y bella? No, pues, por favor, de pronto para ella sí lo ve. Sí, porque es muy jovencita, de repente la ve como una hermanita mejor. Ay, este, ¿tú no ves que los hombres mayores se mueren con las chigolas? ¡No! ¡Es verdad! No le creo a Flavia, se está diciendo que no, no, porque si son amigos... No, ella sí, ella sí, de pronto lo ve. Son amigos de diez años, tal vez, puede ser. Hay que esperar, exacto, Brunel, sabia, Brunel, hay que esperar. Brunel ha crecido. Pero ahora no hay que esperar por esto maravilloso que tiene. No hay que esperar, porque ahora tengo que contarle algo a mi cuchurrumpina. Es que se acerca el regreso a clases, y con él, el terror de los bolsillos, la lista de útiles escolares. Ay, sí, Edson, pero tranquilas, mamitas, que Artesco les trae la solución para darle a sus hijos los mejores útiles y lo mejor de todo, que sin gastar de más. Además, Artesco tiene una nueva línea de colores y plumones, súper punta. Muchos más resistentes y duraderos, gracias a su punta gruesa. Uy, lo máximo, para que no tropeques, coloreen mucho más rápido y sin cansarse. Así es, mi bubo, por eso, con Artesco y la nueva línea súper punta, todos regresan al cole mucho más pro. ¡Gracias, Artesco! ¡Gracias, Artesco! ¡Gracias a los palmeros! ¡Gracias a los palmeros! ¡Sí, sí! ¡Venga, vosotros de la famosa foto, si algo te quieres hacer, estamos a tiempo, mírenlo. Ustedes también. Esta fotito de Flavia Laos, sí, que llamó bastante la atención. Y es que la cantante ha cambiado muchísimo en los últimos años. ¡Cregia! Y se nota. Pero ella no es la única famosa que ha recurrido a los milagritos. ¿Qué hace la varita mágica? ¿Qué te has hecho? ¿Qué son? Asompexia. ¿Levantamiento de mamás? Sí. ¿Lipo? ¿Marcación? ¿Lipo? ¿Lipo? Y ya pues esa grasa no se puede desperdiciar. ¿Qué hiciste? La pasamos a la cadera. ¡Ay! ¡Qué depresión comentario! Así como Laurita Spoya, que se ha sometido a varios arreglitos para quedar aún más guapa. Ahora, existen varias famosas que han cambiado radicalmente y no son ni la sombra de lo que eran. Y hoy, algo nunca antes visto. Descubriremos esas primeras fotos de las famosas que seguro ni te imaginas de quiénes se tratan y que ellas no quisieran mostrar. ¡Qué lindo, de verdad! La metamorfosis de las famosas. ¡Atención, atención, mujeres del Perú! Porque si estás pensando en hacerte algo, al igual que tu famosa favorita, hoy lo descubrimos porque el doctor David Ruiz nos cuenta si hasta se han operado el dedo del pie. Porque él lo sabe todo. Si se está pensando en un cambio en las mamas, en las lipo, ojeras, acá lo averiguamos. Doctor David Ruiz, buenos días. Bienvenido a América hoy. Gracias, Silvito. Vamos, señor director, entonces, contigo en casa, a averiguar quién es la primera famosa que ha sufrido una metamorfosis. ¿Qué se hizo, verdad? ¿Cómo empezó? A ver si te gusta, cómo ha quedado. ¿Quién es? A ver, a ver, a ver. ¿Quién es? De verdad que no la saco, ¿eh? ¿Alecia Robeño? ¿Alecia Robeño? ¿De verdad no es por...? ¿Alecia Robeño? No es por hacerme ni nada, pero no te cuide. ¿Alecia Robeño no es? Yo estoy todavía en duda, no sé si es un personaje... ¿No es Romina Gachoy? No, pero Romina es mi sufrido en el momento. No, 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 no pienso igual. No, de verdad faltó esta señora. ¿Es alguna famosa? ¿Alguna pista? Es famosa. Es periodista, es periodista, ¿no? Es periodista. Modelo, bailarina, modelo... Pamela Franco no es. ¿De dónde es? ¿Es peruana o no es peruana? De verdad que no. A ver, otra fotito, por favor, porque de verdad no lo ubico. Es de Almabella, papá Armando. ¿Alguien del norte? ¿Albina Ruiz? ¿Albina Ruiz? ¿Albina no es? Silvia Cornejo, tiene un estilo, no sé. Silvia Cornejo, fuera de Bro... Ah, la banda... Silvia es más alta. La banda dice Miss Novo Bamburgo. Ah, no es peruana. ¿No es peruana? Miss Novo Bamburgo. ¿Es farándula nacional o internacional? Papá Armando, ¿es farándula nacional o internacional? Internacional. No, 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 ya, ya. ¿Alguien en el Perú? ¿Quién es? Ya, 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 ya. No, 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 no vamos, ¿ah? Yo sí, ya, ya. Ninguno. Quiero saber quién es. No, yo no. Por favor, descuramos. Yo sí, ya sería. Ni de... A ver, a ver. ¿Quién sería? Creo que es la pareja de un jugador de 10. No, pero no hay que inventar. No, no. Es otra. Oye, de verdad. Ay, pero ahora está hermosa. Sí, claro. Ahora está por más alta, la veo más grande. Antes también era hermosa. Tenía un rostro más angelical. Era diferente. Claro, antes también era hermosa. Sí, sí, claro. Solo más angelical. Ahora, doctor David Ruiz, este cambio, ¿a qué se debe? Porque muchas veces los doctores dicen, solo con cambiarle la nariz, ya cambia toda la estructura del rostro. ¿Es correcto esto? No, pero ahí no solo es nariz. No, yo no. Doctor, lo veo asustado, lo veo preocupado todo. Lo que pasa es que al inicio no ubicábamos quién era, pero con la otra foto y con la banda ya me acordé quién era. Pero entonces sí preocupado porque ya sabía quién venía. A mí me parece que ha exagerado un poquito en la largura del rostro. ¿En el largo? Sí, el mentón está un poquito más grande que lo que ha... Doctor, ¿no se da el ángulo? O sea, tenía un estilo Jean Paul Santa María 2023. Un poco largo. Sí. Doctor, también con la edad. Con la edad uno cambia. El mentón este está en el límite máximo de lo que podría ponerse. Este mentón es el límite máximo. Generalmente yo no les expongo a los pacientes en el límite máximo. Yo no le pongo su mentón. Para que la gente entienda, doctor, entonces el mentón se habría puesto que ácido hialurónico y si es eso, ¿cuántas jeringas se habría puesto para que quede así? No, podría poderse un implante o ácido hialurónico. No podemos saber. ¿Porque tú qué te pusiste Jean Paul? O podría ser biopolímero o metacrilato. Son diferentes. El biopolímero y el metacrilato son totalmente distintos. ¿Cuándo te pusiste Jean Paul? ¿Por qué fue? ¿Un doctor, alguien te dijo que te faltaba mentoncito? ¿Qué pasó? Claro, porque fue una cosmeatra, una señora de nombre Carlota, que me dijo... Oye, tu mentoncito, vamos a ponerle un poquito acá que vas a tener mejor perfil. Un poquito, la puso la quejada. Esta foto, claro. Es Ana Paula, con sorte. Linda, linda las dos. Linda, sí. Así es un aire a Flavia, ¿no? A Flavia jovencita, así. Doctor, ¿es solo el mentón o también es el área de las cejas? Pero, ¿podríamos regresar a la foto anterior para mostrar al público una parte interesante? Señor director. También la moda del maquillaje va cambiando. Podríamos ver... ¿Me podrían seguir? Por favor. Mira, esta nariz es una nariz natural, bonita pero natural. Y esta nariz está bastante estilizada. Gracias. ¡Suscríbete!